Sobre todo aquí lo que es en el centro rector, tenemos abierto todos los días de lunes a domingo, 24-7 por decir. Estamos trabajando los fines de semana de 8 de la mañana a 8 de la noche y hay disponibilidad de las vacunas aquí sin ningún problema. Los demás módulos de la periferia sí cerramos, pero el de aquí de Parque Industrial está abierto los fines de semana, días festivos. Muy bien, ¿qué es lo que tiene que hacer la gente para poder aplicar la vacuna? Simplemente acudir, traer su cartilla de vacunación para hacer una valoración y ver qué refuerzo les falta o qué biológico les falta aplicarse, ¿verdad? Ahorita estamos prácticamente, tenemos las vacunas las que no tenemos ahorita, que se nos terminaron la semana pasada, la BSG, tenemos faltante de toxoide tetánico, de la TDPA y de la DPT, la triple. Yo creo que en un lapso de 15 días nos deben estar llegando para ya tener completo todos los esquemas.